Retornamos aquí a Cuna de la Noticia TV por Canal 14 de Cablevisión Televisión Regional en este programa de verano, último programa de esta edición reflexiva que hemos dado en llamar de verano. Estamos ahora con Hugo Fernández Moreno, un periodista de la ciudad, alguien que conoce mucho de los medios y que también, bueno, es muy fanático leproso, eso lo tenemos que confesar ya de antemano. ¿Cómo te va Hugo? Buenas tardes, un placer estar con ustedes en este programa de verano. Y aquí en un lugar tradicional de nuestra ciudad. No es que nos gusta hacer periodismo de periodistas, pero nos gusta hablar con gente del periodismo para que pueda vertir alguna opinión sobre lo que se denomina campo periodístico o campo de la comunicación, o en este lugar un tanto amorfo en el que nos movemos todos nosotros. ¿Cómo ve hoy al periodismo de la ciudad de Rosario, a la comunicación? Como una gran incógnita. A partir de que se ha disuelto el asca, con la famosa ley de medios que creo que fue una pelea entre el gobierno anterior y un importante multimedio, que estábamos todos, incluso vos, miles de periodistas que no teníamos nada que ver en el tema, involucrados y metidos en el medio. En cierta forma nos hemos sentido muy perjudicados. Yo siempre le digo, parafaseando a John Lennon, que bueno, soy un generador, que pretendo que detrás de cada micrófono haya un periodista, detrás de cada publicidad haya un locutor. y me dicen que no lo voy a ver eso, porque si no, mañana yo me pongo a operar o si quiero ser abogado, prendo un escrito sin estudiar. No sé si lo voy a lograr. Aquí en Rosario hay una cantidad infernal de FM. Cuando yo me recibí de periodista, ya le... Más de 300 se calcula, entre ilegales, ilegales, religiosas, de ONG, 300 radios. Hay, yo he hecho un cálculo que hay aproximadamente 50 que están con una simple antenita o en un barrio o en medio de una villa que llegan 10 cuadras por 10 cuadras y eso complica, complica mucha la existencia de las radios que quieren trabajar de verdad. Que no está mal, digo que cada uno desarrolle su capacidad periodística o comunicativa, pero sí habría que regularlo bien, porque si no es un pandemonio, una anarquía, donde cada uno puede hacer lo que quiera, digo. Por eso digo, hay que regularlo, porque si no, yo mañana hago un escrito y me presento como abogado o quiero operar, seguramente como médico será un desastre. Por eso pretendo que detrás de... vos estudiaste para esto, y yo también. Hablando en perspectiva, algo mencionaste, ¿no? Ahora termino el kirchnerismo, así que no pueden decir que estamos o comprados o en contra, una cuestión personal con el kirchnerismo. Pero, ¿qué tuvo de bueno y qué tuvo de malo la ley de servicios de comunicación audiovisual más conocida como ley de medios? De bueno tuvo poco. Se pasaron mucho tiempo peleando con un multimedio y todos nosotros, los que estamos en el medio, sufrimos consecuencias. Y las consecuencias van a seguir porque, ¿cómo se van a animar ahora a sacar, acá hablábamos recién, 300 radiotruchas, en un pueblo chiquito, ponele de acá de la provincia, como Luis Palacio, hay tres radios. Tres radios por un pueblo que tiene 2.000 personas. En otros pueblos similares también, o sea, no, hay algo que no me cierra en todo eso. Todo tendría que ser reglamentado de la forma que yo te dije. Si no, espero que pongan al organismo nuevo, como llame, alguien que sepa de medios y que nos contemple, por supuesto, a todos los medios chicos y a los periodistas. Se supone que van a quedar sin trabajo, a lo mejor, cientos de periodistas que eran militantes. Yo no sé si, no creo en el periodismo militante. Aunque uno tenga su corazoncito, tiene que ser ecuánime. Tenemos que ver la realidad. Vos lo dijiste, yo tuve muchos años, fui jefe de prensa de Neubel con 4 presidentes. Y a veces, si tenía que criticar, tuve 10 años en la revista, criticaba dentro de la revista, pero es una crítica constructiva. No que sea totalmente maléfica, o como hacía un viejo periodista que tenía el 60% de la audiencia, 40 años atrás, que era extorsiva. Hablando un poco en lo que tiene que ver con el plano nacional, digo, ¿cómo viste el tema de la intervención del AFSCA? Y ¿cómo pensás que se avisora justamente la relación gobierno nacional-Mauricio Macri ahora en este nuevo gobierno de Cambiemos? Creo particularmente que el gobierno de Macri tenía que hacer las cosas así, rápido y sin anestesia. Porque si lo dejaba pasar tres meses, se lo comen crudo. Fíjate que estamos viviendo a otro nivel, que es la inseguridad. Hay una semana de asumir María Eugenia Vidal, se han perfugado tres delincuentes realmente importantísimos. ¿Cómo lo ves a Neubel en el final? No, Neubel, creo que este año va a ser estrictamente desastroso. Ojalá me equivoque, creo que los dirigentes son un desastre. Este va a ser un año eleccionario. El Fictur no ayuda. La segunda fecha clásico con Central. Creo que a Central le deben bastantes favores, después de haberle, entre comillas, escamboteado un campeonato. No hay que conformarse con clásicos. ¿Se termina este 2016 la gestión del oficialismo en Neubels? Creo que sí. Creo que ya cumplió un ciclo. Lorente, lamentablemente, no quiero hablar de alguien que está enfermo, pero creo que la gestión Rico Belli no da para más. Tendría que ser una apertura. Yo soy proclive a que haya una unión, cosa que en algún momento, imagínate, trabajé con cuatro presidentes, logré en algún momento que haya unión. Por supuesto, a veces esto de unir el agua con el aceite no lleva muy bien. Pero en ese tiempo dio resultado. La era bielsa fue parte de esa unión que yo digo que tuve mucho que ver en eso. Allí pasaba la palabra de Hugo Fernández Moreno, periodista, representante cospico del ámbito de la comunicación de la ciudad de Rosario, también hablando un poco sobre la actualidad leprosa, sobre el equipo del Parque Independencia. Esto ha sido todo, se nos ha ido, bien digo, esta suerte de grajea, siempre decimos informativa, reflexiva, en este caso de verano, dada en llamar Cuna de la Noticia TV, será hasta el próximo programa ya en Estudios. Le agradecemos mucho a Alvar Rufina, el maravilloso lugar de La Fluvial, con una maravillosa vista que nos permitió realizar estos programas aquí de verano de Cuna de la Noticia TV. Será hasta el próximo programa, señores. Y antes de irnos, les recordamos, mañana, martes, 8 de la mañana, repetición de este último programa de Cuna de la Noticia de Edición Verano, y por supuesto nos estaremos reencontrando nuevamente en los estudios de TV Regional. Adiós.